Nosotros demostramos nuestro descontento en la puerta de la Casa de Gobierno, que nos atienda la Gobernadora, para explicarle la situación que estamos pasando. Vamos a estar acá, vamos a endurecer las medidas, hasta que el Gobierno tome las medidas que tiene que tomar con esos abusos policiales que hacen. A donde tienen que ator, no atuben, pero con la gente en la calle hacen estas cosas. Por eso nosotros estamos muy descontentos con esto. Y que nos atienda la Gobernadora. ¿A qué situación hace referencia puntualmente? A la situación que pasó en el Gobernador Gregorio, y le pegaron a nuestro compañero secretario regional, la Cristian Salazar. Yo no, nosotros, ningún trabajador ni nosotros, no estamos de acuerdo que puede existir la policía como tiene que ser. Si le pone a la esposa, lo detiene, lo lleva a preso, veremos. Pero no llevarlo, encerrarlo en un galpón, y entre 10 y 15 policías, patotearlo, pegarle, dejarlo en el estado que lo dejaron. Tiene toda la cara hinchada, todo golpeado, todo roto. Así que bueno, esos abusos se tienen que acabar. Por más que tenga la ropa que le da el Gobierno, habrá que sacarle la ropa y decirle que el abuso no tiene que existir. ¿Ustedes pudieron hablar con alguna autoridad del Gobierno, de la Policía, que pueda dar algún tipo de explicaciones al respecto? Hablamos con el Ministro de Seguridad ayer, y nos permitió que iban a actuar rápidamente, pero aparentemente no están actuando. Por eso estamos acá, y quiero que nos demuestren cómo van a actuar. Y de última, si no quieren actuar ellos, actuaremos nosotros. Mateo, bueno, esto trajo el reclamo justamente de las puertas de Casa del Gobierno. ¿Lugar donde hay otro reclamo, en este caso sindical también, de los docentes, de gente que, bueno, está hace un tiempo acá, ¿no hubo ningún tipo de inconvenientes con esto? Mire, nosotros somos respetuosos de cada reclamo de cada uno, de cada sindicato. Se puede mostrar su descontento como cada uno quiere, ¿no? Nosotros nos venimos a hacer sentir en las puertas de Casa del Gobierno como Ocra, como gremio de la construcción. Vemos que hay carpa, todo, pero bueno, cada gremio reclama lo suyo, ¿no? Esto se da en el marco de los reclamos que se vienen haciendo en la Secretaría de Estado de Trabajo. Ayer la movilización llegó a las puertas de la empresa CGC. Bueno, esto continúa, se ve un gremio activo. El gremio de nosotros es un gremio verdadero, no es un gremio intruso ni improvisado. Como hay gremios, el famoso Citra y ese, que no tienen ni una carpa para estar. Bueno, nosotros tenemos un gremio constituido hace muchísimos años, tenemos un secretario general de verdad, y nosotros somos, yo soy miembro de la Comisión Nacional, y bueno, los reclamos que tenemos que hacerlo a los empresarios, se lo hacemos. Tuvimos, como te dicen, GCC, hoy tenemos la audiencia, y bueno, vamos dándole la solución que queríamos nosotros.